Las inscripciones arrancaron ayer, el 18 de septiembre, están hasta el 31 de enero. Es de manera virtual, desde la página de la universidad. Un poco la oferta, las carreras que tenemos. Está licenciatura en ciencias del ambiente, en sistemas, ingeniería agronómica, que son carreras prioritarias en la zona. Tenemos kinesiología, nutrición, abogacía, contador público, comunicación social y la tecnicatura universitaria en deportes. Bueno, necesitas el DNI, foto del DNI, en verso y reverso, una foto de ellos de frente, con fondo liso, no saben mandar de vacaciones, esas fotos no. Y el título secundario. El título secundario y para quienes están, el certificado de alumno regular y luego van actualizando la documentación. Sí, en Sede Atlántica es todo virtual. Una vez que completás el formulario, descargás el comprobante y con eso ya estarías preinscripto. Luego, en el mes de febrero, está el curso de ingreso, que es obligatorio. Todas las carreras lo tienen. Y se hace desde el campus bimodal, que es la plataforma virtual de la universidad. Y bueno, eso, digamos, la idea es virtual, con encuentros presenciales, según cada carrera disponga de la presencialidad, ¿no? Por ejemplo, kinesiología, nutrición, abogacía, son carreras que, bueno, superan 300, 400 aspirantes por año y tienen un cupo de 100 a 120 ingresantes. El curso de ingreso se hace un promedio, ¿sí? En la participación, la asistencia, la entrega de trabajos prácticos, la interacción en la plataforma y con los compañeros y, obviamente, con el contenido en el mes de febrero, rinden un examen, todo eso más la nota del examen, los ubica en un orden de mérito. Y ahí ingresan los primeros 100 o 120. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan al inscribirse, se pueden acercar presencialmente o al mail de ingreso.atlántica, que siempre estamos contestándolo.